Una persona que tiene sistema de seguridad, él paga mucho por este. Entonces, uno de los sistemas que es, cuando usted cerra la puerta, no ve nada. Usted ha pensado que usted solamente cerró la puerta. Porque es la verdad, hay ahí un lugar, él provoca cuando se cerra la puerta, en el centro de la seguridad, está escrito, esta puerta cerrada. Cuando usted abrir, está escrito, esta puerta está abierta. Ahorita el problema es el Shabbat. ¿A escribir? No, usted escribió en el Shabbat. Usted cerrado, cerrado o puedo, usted no ve nada. Esta persona tenía casi tres o cuatro años, nunca lo sabía. Hasta uno de la seguridad, se dio, mostró, así es. Entonces, el problema es, ¿se puede abrir el cerrado en el Shabbat o no? ¿Será en el Shabbat o no puede? Entonces, necesita saber que no es fácil. Este asunto no es así de nada. No puede ser más, no puede ser más, así es, dijo. Porque trajo seis pruebas, muy bonitas. Cuando la persona hace cosas, es menos de lavar, si no me cabe en el que se crece. Menos. Entonces, en este caso. Entonces, esto no es así. Si no tiene la seguridad, mi hija, le harán, ¿no? No, no. entonces puede preguntar se activa el sistema y es como si estuviera aprendiendo y apagando luz también cuando persona camina se prende la luz pero si sabes diferente no se aprende nunca se hablamos sepa se activa la voz de la casa sepa es camina cuando pasa si es normales comunes entonces es activa el es menos de la mañana si es menos de la mañana pues hay que seguir con todo lo que se va a tener en psiquiatra ahorita en el chuchan arruc en sop seman, cumprimenta et ola chayim está escrito de minag de am israel de besar dar beso al sefer toro cuando se saca el sefer toro dar beso al sefer toro y tambien los niños chiquitos que hacemos con ellos ustedes grandes, no habrá suerte ni niños chiquitos desde esta toma la ellos para dar beso al sefer toro ¿queen? dijo el capachayim haim así que el capachayim de tambien los grandes mitzvan en asheque de toro así dice el capachayim la eternidad el capachayim el capachayim era el capachayim era del secret de am israel habire así que el capachayim que la ensheque de toro accedió al sefer toro también el capachayim es no dar beso a sefer Torah ¿quién? el primer gen dice que se hagan y se hagan y se hagan en español ¿cómo dice que se hagan en español? amrasad 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 entonces, ¿qué es el caso? ahora, ¿qué es el caso? entonces, el mena está escrito en el libro para tener que trabajar en el mena en muchos separellos era de hacer con el mano eso dice de besar con la boca con la boca no es suficiente más respeto de con el mano ¿quién dice eso? el libro importante que tenemos aquí hay de muchos separellos hay también ahorita, ¿qué me está haciendo? cuando hay, usted sabe de otros motivos el Hamer Yashim tenía una costura muy bonita el que hace el cerca al sefer Torah pero no toca al sefer Torah y dar eso en la boca como dice cuando mamá o papá tiene hijo en australia ¿qué hace? dice yo dar a usted beso en teléfono ¿cómo es yo dar beso en teléfono? mando un beso mando un beso entonces, aquí también cerca del... él hace ese al Hamer Yashim cerca del sefer Torah y dar un beso no toca al sefer Torah no toca, pero... con la boca esta es la forma con la fórmula de quien de jajam y yashim entonces, esta es la cosa que hay cada uno con su costumbre hay mucho que yo vio con mi papá al Hamer Yashim era costumbre con la mano toca y dar beso así era el costumbre de él por este motivo también yo hace igual como él de dar toca y dar beso hay más cariñosos que otros ¿má? hay más cariñosos que otros hay gente que le gusta abrazarlo y besarlo directamente también sí usted, Ham Yosef Shayo no vio que yo era cuidado con mis palabras no entendió que yo hice no necesita pregunta uno debe explicar a usted que hizo ¿está bien? yo era muy cuidado con mis palabras ¿está bien? va a entender que es el motivo entonces tenemos estos tres sistemas entonces el sistema anormal cada uno seguir con su costumbre ahora si uno tiene dificultad tiene motivos o tiene cosas de no besar necesita hacer el consejo bonito de quien es muy bonito si uno tiene costumbre como mi papá no hay casi no hay pero necesita saber que no está correcto no seguir la cosa de no dar nada nada no está correcto necesita hacer una forma de ¿se puede? seguro cada uno puede no hay ningún problema necesita tener mucho cariño de la muestra de prueba de usted tiene cariño de la muestra de prueba que es cuando usted estudia mucho Torah esta es la muestra más fuerte de usted de verdad y acompañarlo todos los de España venidos 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 de la muestra de la muestra de la muestra